bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos después de que finalizó la temporada dos mil veintitrés de la máxima categoría pues ya queda en el recuerdo de los aficionados una temporada espectacular por parte de Red Bull el equipo de Milton Keynes que zarandeó les pasó por encima así como Paquiao a Margarito así prácticamente de principio a fin solamente una una carrera no pudieron obtener el triunfo los de la bebida energética esto ya se había dado en fórmula uno recordemos el año ochenta y ocho con McLaren con aquel espectacular equipo de Senepros solamente no ganaron el gran premio de Italia en puntos al por mayor en verdad fue una temporada dominante humillante para los otros equipos en verdad que sí y es que fue una creación el RB19 de Adrian Newey única un maestro un genio el proyectista del equipo Red Bull pues bien la parte de Red Bull ya está puntos puntos victorias récords para el libro de estadísticas y para enmarcar la temporada del equipo de Milton Keynes pero que esperamos de otros equipos para la siguiente temporada principalmente que esperamos de McLaren que esperamos de Asun Martin que esperamos también de Mercedes que esperamos de Ferrari obviamente es pronto si en la temporada para poder visualizar cómo puede estar para la próxima temporada pero yo escuchando algunas declaraciones precisamente de las personas involucradas en estos equipos ya mencionados pues caray me me llama la atención porque parece que están abriendo el paraguas o parece que están aventando la toalla de una buena vez porque no van a poder con el dominio de Red Bull de Red Bull se espera eso que la próxima temporada también ande muy fuerte aunque ya lo comentó Chris and Horner que parece ser que ya les va a afectar ese esa sanción que les pusieron mentiras hombre mentiras que le va a afectar a Red Bull no va a pasar absolutamente nada y Red Bull va a estar dominando pero si esperemos que los otros equipos pues de menos se acerquen un poquitín los equipos ya mencionados pues caray que de menos se puedan de menos sacar la lengua al equipo Red Bull no que de menos ahí le estén peleando alguna carrera pero ya con las declaraciones que están dando los directores de equipo las personas involucradas dices tú caray vamos a empezar con McLaren un auto el MCL 60 que llegó tarde en la temporada del 23 recordemos el inicio de la misma este auto no andaba para ningún lado para ningún lado andaba ni con DRS era capaz de adelantar la verdad en velocidad punta bastante lamentable el auto para Azerbaiyán ya cuando llegó el auto del 2023 empezaron con una línea hacia arriba bastante interesante con un desarrollo del auto bastante fuerte para el equipo de walking terminó la temporada en la cuarta posición en el campeonato de constructores con 302 puntos desarrollando desarrollando en algunas partes de la temporada en algunas carreras si parece ser la segunda fuerza y eso nos da motivos a ilusionarnos para la próxima temporada con McLaren tiene una pareja de pilotos muy buena Oscar Piastri Lando Norris un equipo que ha estado trabajando bien es McLaren el que le puede plantear cara la victoria Red Bull caray pero mire esto es lo que comenta André Stella que es el team principal del equipo en relación a lo que ya les comentaba saben algo están tirando la toalla que es lo que está pasando con todo el desarrollo de los autos no queremos crear falsas expectativas la realidad podría ser abrumadora ya sabemos los datos más o menos pero no quiero comentar sobre ello en base a esto organizaremos todo el equipo no debemos crear falsas expectativas porque entonces la realidad se presenta de forma violenta y no queremos encontrarnos en esta situación al mismo tiempo no queremos restar importancia a la situación y luego descubrir que no estábamos preparados para luchar en primera línea y que no tomamos buenas decisiones por una razón u otra así que tenemos que ajustarnos a los datos ser realistas y honestos en lo que comenta André Stella el team principal de McLaren vamos a ser honestos a ver ojo eh obviamente si los equipos se tratan de quitar un tanto de presión no ponerse mucha mucha de la misma en exceso tratar de liberarse pero acá ya sabemos cómo vas a la temporada del 24 va a estar dominando Red Bull si es que alguno de los otros equipos se acerca pues caray maravilloso espectacular y acá André Stella dice pues no no nos hagamos muchas esperanzas tenemos que ser realistas tenemos que ser honestos va es McLaren el equipo que va a estar cerca de Red Bull para el 24 que lo que comenta ahora vámonos con Aston Martin Mike Crack que también es el director de equipo un escudería que comenzó bien comenzó fuerte ya lo explicamos en repetidas ocasiones porque comenzó fuerte este auto de la MR23 porque señores será el RB18 de la temporada pasada la evolución quien la tiene en la cabeza Adrienne de la RB19 Dan Fallows es un gran proyectista es muy bueno pero no tenía el desarrollo de este auto ya cuando empezó a evolucionar ahí están las pruebas qué pasó llevaron mejoras a diferentes grandes premios no funcionaron hasta las últimas carreras que por ahí empezó a mejorar un poquitín el rendimiento del auto pero nada más otro de los equipos que está llamado acercarse un tanto a Red Bull para el 24 pero miren también que lo que comenta Crack también me llama poderosamente la atención porque ojo no esperen victorias eh eso lo que comenta el director de Aston Martin sabemos la dirección que debemos tomar con el coche del 2024 pero eso no significa necesariamente que vayamos a luchar por ganar la carrera en Bahrain ándale pues no nos hagamos falsas esperanzas tampoco a Aston Martin terminó quinto en el campeonato de constructores con 280 puntos el equipo de Silverstone otro de los equipos llamados precisamente estar peleando con los de Milton Keynes pues también se están desmarcando no esperen no esperen triunfos de entrada vamos a ver cómo evolucionando el auto pero si va a ser una línea de la MR23 pues caray si viene con un tanto de retraso en comparación a otros equipos y la famosa 33 va a llegar en el 24 lo veo complicado pero bueno vámonos a Mercedes el equipo eh considerado a estar más cerca precisamente de Red Bull en el 24 pero también ya lo comenta en ese sentido Hamilton señores pues tampoco hay que hay que tomar las cosas con calma si dimos un salto muy muy fuerte en la temporada y precisamente coincido con el siete veces campeón del mundo iniciaron un tanto flojones con este concepto de los no pontones que después llevaron pontones James Allison se hizo cargo de nueva cuenta del desarrollo del auto del W14 el W15 se espera que tenga una evolución diferente se espera también que sea prácticamente un auto nuevo para la próxima temporada ya con un concepto de James Allison que lo que comenta el siete veces campeón del mundo al respecto sobre el dominio de Red Bull y ellos van a estar cerca peleando contra los de Milton Keynes en Red Bull están progresando y nosotros vamos así entonces con el tiempo está subiendo lentamente mientras ellos continúan estamos en trayectorias muy diferentes pero creo que ahora entendemos el coche mucho mejor hemos desarrollado grandes herramientas en el fondo así que naturalmente tengo esperanzas pero no voy a contener la respiración es lo que comenta Hamilton también pues obviamente vámonos con calma si hemos evolucionado tenemos un una buena base para el auto del dos mil veinticuatro también Hamilton dio unas declaraciones que no le echen la culpa sobre la salida de Mike Elliott recordemos que salió Elliot llegó de nueva cuenta James Allison ya Elliot se desvinculó del equipo al final de la temporada dice Hamilton a mí no me carguen eso a mí no me carguen eso ni mucho menos pero a ver aquí están las declaraciones Mercedes terminó la segunda posición del campeonato con 409 puntos y fíjese acá ve un dato interesante porque si sumamos los puntos de Mercedes de Aston Martin y de McLaren entre los tres sumaron 991 puntos por los 860 de Red Bull muy similares muy parejos acá entre tres equipos y Red Bull pues solamente entre ellos el campeón de constructores déjenme ustedes en los comentarios que opinan repito y hay que tomarlos con pinzitas eh ningún equipo va a salir a decir en ese momento le vamos a ganar a Red Bull vamos todo contra Red Bull no están abriendo el paraguas o insisto o saben algo ellos que seguramente así es como viene el dominio de Red Bull ya lo hemos platicado mientras esté esta normativa del efecto suelo no le van a ganar Red Bull esperemos en el 26 porque también vamos a tener efecto suelo pero que puede cambiar la potencia del motor y es donde Mercedes Ferrari donde ya puede tener un déficit de Red Bull con Ford eh power trains así es que en ese momento pueden cambiar las cosas pero de entrar en el 24 en el 25 todo parece indicar que vamos a seguir en la misma línea no se le olvide el suscribirse pero sobre todo apóyeme con un buen like que eso nos ayuda bastante su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue Racing Team hasta la próxima bye bye Chau 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 y chau chau b